Yo le voy a hablar esta mañana de la manifestación del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, pero también del poder del Espíritu Santo y la importancia de que ambos funcionen juntos. En alguna vez yo les he compartido, en alguna enseñanza les he dicho y quiero hoy iniciar con eso, que representaba el sacerdote del Antiguo Pacto y recalco que lo del Antiguo Pacto era sombra y figura de lo que habría de venir, o sea todo lo que vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, representa lo que un día vendría. Así es que el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial, que Dios mismo había dado las instrucciones de cómo debería de ser la vestimenta. El sumo sacerdote usaba una mitra, una diadema, tenía una serie de de ornamentos, el pectoral que usted ya sabe que tenía piedras preciosas, pero el efol que tenía el sumo sacerdote o que usaba, en la parte inferior tenía unas orlas y en el extremo de cada una de estas orlas o cenefas había alternadamente una campanita y una granada, una campanita y una granada. Y eran nueve campanitas y nueve granadas. Y la idea era que cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo hiciera un sonido armónico la campanita con la granada, cuando el sumo sacerdote estaba en pecado o no estaba en rectitud con el Señor, no había ese sonido armónico y moría y tenían que alarlo por un cordel que le amarraban a la cintura. Pero lo que quiero enfatizar es que las nueve campanitas y las nueve granadas representan o tipifican los nueve dones y los nueve frutos del Espíritu Santo. Es decir, que el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec, él fluyó en todos los nueve dones del Espíritu Santo. En él se manifestaron los nueve frutos del Espíritu Santo, pero él fluyó en los nueve dones como también él operó en los cinco ministerios. Pero el sumo sacerdocio entonces, que es el Señor Jesucristo, conjuga los dones y los frutos del Espíritu Santo. Ese es el complemento o es lo completo, como debe de ser. Ahora, si el sumo sacerdote es el Señor Jesucristo y él vive hoy en su corazón, esa debería de ser la naturaleza de nosotros los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Muy bien, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo un día levantamos la mano o nos paramos del lugar o dijimos o nos arrodillamos o a solas en casa, como haya sido. Pero usted le expresó al Señor que lo necesitaba, que usted le dijo, Señor, ven a mi vida, yo te necesito, o Señor, yo abro mi corazón para que tú tomes control de él. No importa cómo usted lo haya hecho, pero usted creyó en su corazón y confesó con su boca y vino, fue activado en usted la medida de fe para creer en el Señor. El Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de usted. Yo quiero preguntarle, que me levante la mano todos los que ya creyeron en su corazón y en algún momento confesaron con su boca que Jesús es el Señor de su vida. Quiere decir que todos los que estamos levantando la mano, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, somos el templo y la morada del Espíritu Santo. ¿Es así? Muy bien. Entonces, hablando de cómo se manifiesta el Espíritu Santo, mire, la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar cuando ya nosotros lo recibimos y lo tenemos en nosotros y nos hicimos su morada permanente. Y esta presencia del Espíritu Santo en nosotros es lo que revela la naturaleza de Cristo en cualquier creyente. O sea, manifiesta el fruto del Espíritu, el Señorío de Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, una vez que recibimos a Jesús, reside aquí por fe y no por sentimientos. ¿Qué quiero decir? El Espíritu de Dios vive en mí, lo sienta o no lo sienta. Fíjese bien, fíjese bien porque voy a hacer una comparación con la unción de poder. Pero la presencia del Espíritu Santo reside en nosotros y debemos de creerlo con fe, con convicción, lo sienta o no lo sienta. Esto no es un asunto de que si hoy lo sentí, mañana no lo sentí, él vive, ya lo recibí, está ahí, mora en mí, mora en usted, no importa el sentir. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es la que nos cambia, es la que nos transforma. Eso es lo que provoca en nosotros un hombre, un varón, una mujer diferente que va cambiando nuestra vana manera de vivir, nuestras malas costumbres, las obras de la carne, todo lo que éramos va siendo cambiado y transformado en la medida que sometemos nuestra voluntad. Pero es la presencia del Espíritu Santo la que nos cambia. Inclusive la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos garantiza tener la voz de Dios. Ahora yo quiero que usted quede bien claro en algo esta mañana. La voz de Dios no viene de arriba, viene de adentro. Porque la presencia del Espíritu Santo está dentro de usted, por lo tanto Él le hablará de adentro. Así es que usted tiene que estar pendiente de esa voz tenue que le va a hablar adentro de su corazón que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos mantiene vivos en medio de problemas, nos mantiene con vida, con vida espiritual. Estoy hablando en medio de problemas, de luchas, de pruebas, de ataques del enemigo. Eso es lo que nos garantiza que vamos a salir avantes, que vamos a salir victoriosos. Pero también nosotros debemos cultivar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo se cultiva? A través de una vida de oración, a través de la adoración, a través de escuchar la predicación de la palabra del Señor ungida, a través de leer y meditar las escrituras del Señor. Todo esto nos hace cultivar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es nuestra responsabilidad cultivar y desarrollar esa presencia de Dios en nuestras vidas o del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. No es el Espíritu Santo quien es el responsable, somos nosotros. Ahora veamos la diferencia o el contraste con la unción o el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo es una impartición. Bienvenida, hermana Fabiola. Lástima que no se vio en el video hace un ratito. Así se vio. Oh, qué bueno, excelente. Es una impartición del poder de Dios en nuestras vidas que nos capacita para llevar a cabo su obra. Escúcheme bien, la unción, el poder del Espíritu Santo es la unción de Dios impartida a nosotros o la impartición del poder de Dios en nuestras vidas que nos capacita para llevar a cabo su obra. En otras palabras, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. Lo digo y lo repito, sin el poder del Espíritu Santo no podemos cumplir la obra del Señor o no podemos hacer la obra del Señor. No es un asunto solamente de intelecto, no es un asunto de razonamiento, no es un asunto de hablar bonito. Tiene que ir acompañado de la unción o del poder del Espíritu Santo. O sea, que la unción es la impartición del poder en nuestras vidas para poder hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo pues nos da dones o Él es el dueño de los dones para extender el reino de los cielos en la tierra, pero sobre todo para ayudar a otros en su necesidad. La razón por la cual el Espíritu Santo nos unge y nos da dones es para que al manifestarlo podamos nosotros ayudar a otros. ¿En qué sentido? Podamos liberar a los cautivos, podamos dar apertura de cárcel a los presos, podamos sanar a los quebrantados de corazón. Usted no va a sanar a un quebrantado de corazón solo con decirle sana, sana. Sí, lo que sigue, ¿verdad? Tres para hoy, dos para mañana. O sea, necesita el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo lo necesitó. Entonces, es una falacia el creer que solo porque yo ya creí, entonces voy a hacer, sí, lo voy a hacer con el poder y la unción del Espíritu Santo, lo cual es necesario para que las personas puedan creer en el Señor Jesucristo. Hechos 1.8, que es la escritura que usted conoce, característica que representa al Espíritu Santo que viene sobre nosotros para ser testigos vivientes de la gracia del Señor. Usted ya sabe lo que dice, pero recibiréis al Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice cuando venga sobre vosotros, no cuando esté en vosotros, sino cuando venga sobre vosotros. De hecho, los discípulos del Señor Jesucristo primero recibieron al Espíritu Santo en ellos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, Él fue, se encontró con sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, recibida al Espíritu Santo. O sea que en ese momento los discípulos ya tenían al Espíritu Santo en ellos, pero todavía hacía falta que viniera sobre ellos. Y Hechos 1.8 nos da la promesa de que vendrá sobre nosotros. Y esto se cumplió en la iglesia primera, en el capítulo 2 de los Hechos, cuando estaban todos ellos unánimes juntos, esperando lo que el Señor les había dicho, no se vayan ustedes de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes o sean investidos del poder de lo alto. Así es que ellos estaban en el aposento alto, todos esperando. Cuando ocurrió lo que ustedes conocen, vino un viento recio y de pronto se posó sobre la cabeza de ellos, llamas como de fuego y todos comenzaron a magnificar a Dios, a hablar en otras lenguas. Los que estaban aún en el mercado entendieron lo que ellos hablaban. O sea, fue una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero eso que ocurrió en Pentecostés ocurrió una vez de esa manera y no es que va a volver a ocurrir de esa misma manera, a no ser que a Dios le plazca. Pero no es que vamos a estar esperando que en cada reunión se manifieste de esa forma, porque el Espíritu Santo llegó y llegó para quedarse. Ahora, hoy día, nosotros que tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros, podemos esperar o cada uno puede esperar que venga sobre él o sobre ella de una manera especial, particular, individual, no necesariamente colectiva. Puede ser colectiva, pero no necesariamente, puede ser individual. El Espíritu Santo vendrá sobre cada uno que lo quiera, que lo desee, que lo necesite, que reconozca su necesidad y él lo hará como él quiera. Ahora, este poder conocido como unción viene sobre un hijo de Dios para servir a Dios y para ayudar a otros. Es decir, a través de que ayudamos a otros, servimos a Dios, pero el primer objetivo es que nosotros sirvamos a Dios con ese poder. El poder no es para que otros vean cómo Dios nos usa, sino que el poder es en primer lugar para servir a Dios en lo que él quiera que nosotros le sirvamos. Muy bien, entonces, estamos hablando de dos temas dentro del mismo, la presencia del Espíritu Santo y la unción o poder del Espíritu Santo. Ahora, en todo momento tenemos la presencia del Espíritu Santo porque él ya está en nosotros y no se va a ir. Pero la unción o poder solamente se activa cuando estamos sirviendo a Dios, dando a otros. ¿Me explico? O sea, la presencia está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros en todo tiempo. Esté dormido, esté despierto, esté roncando, esté comiendo, esté haciendo lo que quiera, está en nosotros. No se va nunca. Podría contristarse, pero ahí está. No se va nunca. Pero la unción o el poder del Espíritu Santo solamente se manifiesta cuando es activado ese poder o esos dones de poder porque estamos sirviendo a Dios, ministrando a otros. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Es muy importante esto, ¿verdad? Porque no es así como los superhéroes con todos los superpoderes que en todo momento. Es cuando usted se dispone a servir a Dios, dándole a otro. Entonces se activan. Esto nos lleva a pensar que si nosotros no estamos dispuestos a servir a otros o a darle a otros, sirviendo a Dios para darle a otros. Entonces ese poder nunca se activa. ¿Sí? Y aquellos que están o estamos dispuestos a servir a Dios ministrando a otros, entre más lo hacemos, más se activa el poder. ¡Jaleluya! Entre más usted da, más se activa el poder. Y entre más poder se manifiesta y usted le da la gloria a Dios, obviamente, entonces como que va habiendo cada vez más expansión o más peso de ese poder. Ahora, cuando alguien deja de ministrar, deja de servir, deja de hacerlo, se va apagando. No es que se ha ido el Espíritu Santo. Sencillamente no se ha activado el poder porque el poder se activa cuando le damos a otros. Sean del mundo o sean del cuerpo, no importa. Porque no hay excepción de personas. Jesús sanó gente que aún no creía en Él. Usted manifiesta el poder. Si es para servir a Dios, usted lo hace donde Dios lo ponga, donde el Señor lo ponga y ahí se activa. Entonces el poder no es que anda todo el tiempo así. No. Viene cuando usted está dispuesto para servir a otro, ¿verdad? Ahora, el poder o la unción del Espíritu Santo no transforma nuestras vidas, no cambia nuestras vidas, sino que sirve para impactar la vida de otros. Porque para eso ha sido dado. Por eso muchos se confunden y dicen, ¿y por qué será que fulano de tal, un tremendo siervo de Dios? ¿Cómo lo usa el Señor? ¿Qué unción de liberación? ¿Qué poder? ¿Qué milagro? ¿Qué? Pero es mentiroso. Dicen las cosas y no las cumple. O es tramposo. El otro día me tomó 10 boletos y nunca me los pagó. Sí, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Me explico? La presencia del Espíritu Santo en nosotros es permanente, pero de nuestra negación depende y de que nosotros sometamos nuestra voluntad depende que el carácter vaya siendo formado y manifestado. Hay algunos que aunque la presencia está ahí, el carácter todavía está en pañales. Porque no se han negado, no han entregado las áreas débiles de su vida, siguen estando carnales. Pero eso no impide que Dios lo pueda usar con poder. Porque esa persona, aunque no tenga el carácter manifiesto, si tiene al Espíritu Santo dentro, aunque no lo haya dejado manifestarse porque su carne no le ha permitido, pero es una persona que ora por todos los enfermos. Y entonces, como eso es un don de Dios y a Dios le interesa que los enfermos se sanen, Dios lo puede usar con esa unción de poder de sanidades, aunque su carácter no refleje la vida de Cristo. ¿Estamos claros con esto? Ok, porque de pronto nos confundimos, pero no hay que confundirse. Una cosa es una y la otra es otra. Ahora, el deseo de Dios es que maduremos en el carácter, que mostremos la naturaleza de un verdadero hijo de Dios, pero que además fluyamos en la unción de poder para servir a los demás. No es que nos vamos a concentrar en yo soy santo, yo soy santo, yo mortifico la carne santo, santo, y nos servimos, no buscamos que los demás sean libres, que salgan de la opresión, que sean sanados, que sean... Entonces, la unción no se va a manifestar, el poder no se va a manifestar y la gente no se va a convertir, no vamos a ver la obra de Dios, ¿sí? Yo puedo ver que en el pasado, ¿verdad? Porque creo que hemos entrado en un nuevo tiempo, por lo menos yo, mi vida ha entrado en un nuevo tiempo, pero en el pasado, yo puedo decir que el tiempo más glorioso del ministerio que he visto en el pasado, y estoy hablando de mi vida personal, no a nivel corporativo, el tiempo más glorioso fue el tiempo en que ministrábamos junto con mi hermana Yona en casa, en mi casa, y por cuanto estaba sirviendo a uno, a otro, a otro, era una ristra de gente, llegaba uno, se iba, llegaba el otro, todo el día, todo el día y la noche. Había personas, Morenita sabe, porque ella estuvo ahí muchísimas veces, o casi siempre estaba, y ¿por qué razón? Porque estaba ministrando a otros que tenían necesidad, entonces era una liberación, era una sanidad. Hermano Martín sabe, él llegó en esa época, hermana Fabiola llegó en esa época a casa, y fue lo más glorioso porque ahí se establecieron personas que aún hoy son pilares del ministerio, pero ¿a través de qué? De la unción de poder del Espíritu Santo para transformar o para impactar las otras vidas, no transformar, pero impactarlas, para liberarlos, para que hubiera un cambio en sus vidas, para que fueran sanados, fueran liberados, y eso es tremendo y es poderoso. Entonces, el Señor me está inquietando con esto, porque necesitamos activar los dones, la unción de poder, a través de ministrar a otros, a través de orar por otros, de imponer manos a otros, de declararle a otros, de hacer lo que el Espíritu de Dios nos indique, hacer con su unción, con su poder, porque eso es lo que en este tiempo, y lo estoy recibiendo yo como una directriz para Muna, eso es lo que en este tiempo nos puede garantizar el ensanchamiento y la conquista de los territorios. Dios, me escucharon los que están allá atrás, ustedes, no lo va a hacer a través de letras, lo va a hacer a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Espero que estén guardando eso en su corazón, porque yo sé que es una palabra directa, puntual, para este día, para esta hora, para abril del 2016, nos quedan todavía ocho meses del año en donde podemos hacer muchas cosas en el nombre de Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Ahora, fíjese, todo creyente puede ser lleno del Espíritu Santo, pero lamentablemente no todos los creyentes manifiestan la unción de poder para servir a Dios con resultados tangibles. No digo que no pueden, digo que no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. No tengo la respuesta, pero yo creo que todo el que se dispone, el poder de Dios está allí, si ha venido sobre nosotros, es para usarlo. Ahora, fíjese, yo le dije hace un rato que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, lo sintamos o no lo sintamos, ¿verdad? Pero, la unción o el poder de Dios, sí lo sentimos. Ese sí lo sentimos. Hay algunas personas que cuando están listos para ministrar, comienzan a sentir, experimentar un fuego en las palmas de las manos, hay alguien que algo le comienza a sentir aquí, otro es un fuego en la cabeza o en los, yo he visto personas que hasta rojas se les ponen las orejas, o hay diferentes manifestaciones que usted puede tener o puede sentir o experimentar cuando la unción o el poder están operando en usted. Yo creo que les he comentado alguna vez, y si no les cuento, que cuando iniciamos reuniones en nuestra casa, hace muchos años, y había una, no sé si era Marta, esos jueves que nos reuníamos, no me acuerdo qué noche era, pero siempre había liberaciones, había sanidades, había de todo. Y terminaba la reunión, pero era algo tan tremendo, yo no me podía dormir, porque yo quedaba tan cargada del poder y la unción del Espíritu Santo, que en mi cuerpo todo estaba como electrificado. Y yo tenía como la necesidad de irle a poner las manos a alguien para descargar toda esa energía, que era el poder, la unción del poder del Espíritu. ¿Por qué se había activado tanto? Porque toda la reunión era liberando aquí, sanando acá, haciendo allá. Entonces es como que se le va recargando a uno la batería, entre más da, más tiene, más tiene. Y después no sabía cómo descargar toda esa energía. Yo era seguro que esa noche no dormía. Había momentos que hasta brincaban en la cama de la energía del poder de Dios. Entonces eso no se tiene que terminar, eso se tiene que aumentar. Yo creo que podemos activar a otros aún en eso. Pero yo, bueno, voy a hablar por mí, a lo mejor usted no. No, pienso que nos vamos como acomodando, nos vamos haciendo más tranquilos, más cómodos. Y sin darnos cuenta nos vamos apagando. Se desactiva el poder de Dios. Doy gracias a la pastora Rosita y a las jóvenes, ¿verdad? De IPB que me invitaron a compartir ayer en un desayuno precioso. Bueno, la gran mayoría eran mujeres invitadas que no conocían al Señor porque como no ajustaban las sillas, las de casa estaban de pie y las que estaban sentadas eran las invitadas. Increíble, increíble cuánta gente. Y eso, ¿saben? Me activa. Eso me activa. Así es que gracias, síganme invitando porque para mí es la bendición. A mí me activa tremendamente ver como esas mujeres que llegan deprimidas, que llegan necesitadas, que llegan desesperadas, con ansiedad y todo, comienzan a recibir la palabra del Señor y pasan a los llamados y son receptivas. Y uno se activa en el poder del Espíritu Santo para liberar, para sanar, para todo lo que hay que hacer. Y yo me gocé tremendamente. Ya en un ratito les voy a contar una experiencia que tuve ayer, muy interesante. Así es que, amados míos, sí podemos sentir la unción. ¿Sabe? El ministerio de Jesús, sabemos que dice que el Señor Jesucristo tuvo que ser ungido. Con el Espíritu Santo y con poder. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo se despojó de toda deidad, se despojó de la gloria que tenía, vino como hombre, en cuerpo físico, en cuerpo de hombre. Y entonces fue necesario que el Espíritu Santo lo ungiera con poder para que él pudiera realizar la obra del Padre o el ministerio del Señor. Vaya Isaías 61, ya lo conocemos muy bien, pero vamos a leerlo una vez más. Y esta escritura de Isaías 61, usted también lo puede encontrar en el Evangelio según Lucas. Cuando el Señor Jesús lee el rollo de Isaías y dice, este soy yo del que habla la escritura y luego se sentó. Pero Isaías 61 dice, entendamos que es el profeta Isaías que está hablando proféticamente como si fuera Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Yo quisiera que usted subraye, me ungió Jehová. O que lo anote en algún lado. O diga por ahí usted, Jesús, a Jesús lo ungió Jehová. Fue necesaria la unción del Espíritu Santo sobre Jesús para realizar su ministerio. Y más adelante dice, ¿para qué fue ungido? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a todos, no algunos. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Olio de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Y hace unos días, el miércoles pasado, fui a una congregación en San Pedro Sula, una congregación pequeña, y el pastor me dijo, tenga libertad, haga lo que usted quiera, como quiera. Ah, muy bien. Y estuve hablando del Espíritu Santo y después cuando iba a ministrar, hay una joven ahí que se congrega ahí y hace muchos años se congregó un tiempo acá con nosotros. Pero desde que yo llegué, le veía a ella una tristeza profunda. Y la abracé, y cuando la abracé, el Espíritu de Dios me dijo, manto de luto hay sobre ella. Y empecé a quebrantar el manto de luto. Recordé esto, que darle óleo de gozo, de alegría, en vez de luto. Y oré por ella, ella se quebrantó muchísimo, me abrazaba, me abrazaba, me dijo, voy a ir a verla. Pero cuando ya terminamos, ella me dijo, es que he estado con mi papá en cuidados intensivos todo este tiempo y se veía ella muy agotada. Pero yo lo que pude ver en el Espíritu, porque no conocía el detalle, es que ella ya había entrado como un ámbito de muerte. Ella ya estaba como esperando la muerte de su papá y ella misma se había sumergido bajo un espíritu de muerte y había un manto de luto sobre ella. Y de hecho, yo declaré que se rasgaba todo manto de luto. O sea, hay muchas personas que usted las ve caminando por la calle y por el Espíritu usted se va a dar cuenta que andan cargando un manto de luto. Pero que si usted tiene la unción del Espíritu Santo como Jesús la tuvo, usted puede rasgarles, quitarles ese manto de luto para impartirles a ellos el óleo de gozo, quebrantar ese espíritu angustiado y transmitirles el gozo del Espíritu Santo, que es la fortaleza de todo ser humano. Así que, ¿cuánto necesitamos, amados? Probablemente nosotros no somos observadores y deberíamos de serlo. A veces vamos en el supermercado o vamos en la calle y estamos más interesados de que no nos roben la cartera o no nos quiten el celular que estar viendo las necesidades de las personas. Lamentablemente nos hemos acomodado tanto que cuando vamos a viajar en un autobús o en un avión estamos pensando que nos toque a la par de un cristiano o que no haya nadie a la par para poder descansar. En lugar de estar pensando que estemos a la par de alguien a quien podamos ministrar. O sea, tenemos que salir del acomodamiento. Hay demasiada necesidad allá afuera y nosotros estamos muy de brazos cruzados. Tenemos que ser más observadores y aún pedirle al Señor la oportunidad de encontrar a todas esas personas tan necesitadas de lo que usted y yo tenemos. No podemos ser tan egoístas que lo que ya tenemos lo vamos a guardar y ya estuvo, ya estoy bien y los demás, que se los lleve el diablo, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Lo que hemos recibido de gracia tenemos que dar de gracia. ¿Cuánta necesidad y cuánta gente enlutada? Usted no se imagina. Jesús, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua en el Jordán. Usted lo sabe. Recibió la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted ya sabe que cuando emergió del agua, que Juan el Bautista lo sumergió, se abrieron los cielos, vino la voz del Padre diciendo que ese era su hijo amado, sellando, ¿verdad? Que él le provocaba contentamiento, pero vino en forma como de paloma el Espíritu Santo y se asentó sobre él. Como un símbolo, como una señal de que el Señor Jesucristo estaba siendo ungido con el Espíritu Santo. Ahora, fíjese, yo estaba meditando en algo que si cuál es la diferencia entre la unción del Espíritu Santo y la unción del poder. No tengo yo la respuesta. Me la he pasado noches en vela, pero no tengo la respuesta. Le prometo que al tenerla yo se la voy a compartir. Pero la inquietud me vino de una escritura que ya la vamos a leer y la busqué en todas las versiones habidas y por haber y aún en el original hebreo y todas dicen lo mismo y no me dan la respuesta. Y ya la vamos a leer, pero solo quiero que veas algo. Que en Lucas, si quieres ir a Lucas 4, Lucas 4, el verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Lucas 4, verso 1, nos está diciendo que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua, también fue ungido o bautizado con el Espíritu Santo y nos dice ese verso 1 que él estaba lleno del Espíritu Santo y así regresó del Jordán y que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora bien, ¿a qué fue llevado por el Espíritu al desierto? A ser tentado por el diablo. Y si Dios lo llevó a ser tentado es porque Dios sabía que él iba a soportar la tentación e iba a poder vencer. Ahora, ¿pero qué pasó cuando él soportó la tentación y venció? Mire el verso 14. ¿Cómo regresó Jesús? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, él fue en la llenura del Espíritu pero regresó en el poder del Espíritu. Esa escritura me da a entender que cuando él iba lleno del Espíritu no iba en el poder sino que hasta después que venció a Satanás regresó en el poder del Espíritu. Ok, eso es así pero no me aclara mi inquietud. Vaya a Hechos capítulo 10. Esto es lo que a mí me trajo inquietud. Verso 37. Hechos 10 verso 37. Vosotros sabéis, este es el apóstol Pedro hablando, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Quiere decir que son dos cosas diferentes. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Esta escritura se refiere a lo que acabamos de leer de Lucas 4. Es evidente que Dios lungió con el Espíritu Santo y luego con poder. Cuando él volvió venía con poder. Pero en Lucas 4 se deja ver que eran dos cosas, dos procesos. ahora en Hechos 10 37 aunque lo dice de una vez se nota que son dos cosas porque dice y en la nueva traducción viviente el verso 38 dice y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. O sea la nueva traducción viviente nos aclara que fue hasta después que fue ungido con Espíritu Santo y con poder que él anduvo sanando enfermos liberando endemoniados y haciendo la obra de Dios. O sea hasta después de la unción con poder es que se pudo hacer la obra del Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta es ¿cómo es que viene esa unción de poder? Lo único que sabemos que el Señor Jesucristo tuvo que vencer a Satanás con la palabra y que después es como que él ganó unas estrellitas de autoridad porque venció a Satanás y que volvió en el poder del Espíritu. Pero no nos aclara cómo nosotros podemos saber si hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder o sólo con el Espíritu Santo y todavía no con poder. ¿Sí me explico? Espero que no quede confundido sino inquieto para inquirir en el Señor pero algo que quiero recalcar porque es lo que le dije al principio que necesitamos los dones en operación para poder conquistar la tierra y le voy a dar unos dos o tres ejemplos de cómo el Señor Jesucristo usó los dones del Espíritu o el Espíritu Santo usándolo a Él para poder conquistar o para poder dar a conocer a otros quién era el Señor. Y el primer ejemplo que nos viene es el de Jesús y la Samaritana. Vaya a Juan capítulo 4 sólo vamos a leer tres versos del 16 al 19. usted ya sabe ya conoce la historia de cómo el Señor Jesucristo se encontró con la Samaritana en el Pueblo y bueno ya sabemos que ella era de Samaria no era judía era una mujer que le había quitado el marido a otras mujeres y sin embargo ella pudo discernir muy bien que Jesús era profeta pero ¿qué pasó? el Señor Jesucristo hizo uso de la palabra de ciencia o palabra de conocimiento con ella y eso impactó a esta mujer verso 16 dice Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta ahora el Señor Jesucristo aquí lo que está usando es la palabra de conocimiento o de ciencia palabra de ciencia palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus son herramientas del ministerio profético o de un profeta pero son dones del Espíritu Santo o sea que aún los ministerios de oficio aunque son constituidos por el Señor Jesucristo requieren del auxilio del apoyo de la ayuda de los dones del Espíritu Santo para ejercerlos correctamente y entonces el Señor Jesucristo aquí estaba haciendo uso de la palabra de conocimiento ahora si usted baja más en el verso 39 fíjese lo que dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho si hay algo que impacta a las personas es que usted les pueda decir su pasado su presente y su futuro y ese es un don del Espíritu Santo y no es que el Espíritu Santo sea chismoso ni que le interese sino que él revela lo que él quiere a través de la palabra de ciencia porque seguramente eso va a impactar a alguna persona y es sumamente importante les decía que les iba a comentar de algo una experiencia ayer mientras estaba ministrando el Espíritu Santo me dice migraña entonces llamo a las mujeres que estaban padeciendo migraña pasaron como unas 5 o 6 Rosy habían varias pero el Espíritu de Dios me dirigió a una joven preciosa joven que pude ver el llamado de Dios en su vida y solamente le digo ¿desde cuándo padeces esto? me dice desde los 20 años ella tiene como 26 por ahí y le digo ¿hubo alguna un evento traumático en tu vida a los 20 años como por ejemplo el divorcio de tus padres? y ella inmediatamente me dice mis padres se divorciaron cuando yo tenía 20 años entonces ¿para qué? el Espíritu Santo no es que sencillamente me quería informar ese detalle sino que a través de eso ella iba a ser libre porque le pude decir con autoridad vamos a perdonar a tu papá y a tu mamá en este momento porque seguramente en el interior tú guardas todavía resentimientos porque ellos se divorciaron pero cuando tú los perdones de corazón te aseguro que vas a ser libre de esa migraña y se lo dije porque el Espíritu de Dios me estaba dirigiendo de esa manera a hacerlo pero para eso son los dones del Espíritu Santo luego me entero que es una joven arquitecto que es bueno tiene una posición creo que es la mano derecha de de su hermana una muchacha preciosa con un llamado de Dios tremendo que a Dios le interesa liberarlo de eso para que pueda ella también servir eficientemente al Señor y pueda dar testimonio de un Dios que sana que restaura entonces cuán importante es eso mis amadas cuán importante es que nosotros podamos ser activados y fluir en los dones de ciencia ahora fíjese vaya a Juan capítulo 1 le voy a comentar otra instancia en la cual el Señor Jesús usó la palabra de ciencia Juan capítulo 1 vaya al verso 47 dice cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre aquí también el Señor Jesús está usando la palabra de ciencia o de conocimiento para saber quién era Natanael ayer mientras ministrábamos también el Señor me dio una palabra para una mujer en particular estaba ella hacia lo largo a la par de hermana mi mayor nunca la había visto pero desde que yo llegué mientras yo compartía mi mirada se iba hacia esa mujer no podía dejar de verla ella tenía algo especial que me atraía y entonces el Señor me dijo algo acerca de ella que quería formarla en un ministerio magisterial yo ni sabía porque según yo todas las mujeres eran inconversas después que le digo digo a lo mejor metí la pata y si esta mujer es inconversa y le estoy diciendo que está siendo preparada para un ministerio magisterial pero que la palabra estaba en ella y ya yo ni me acuerdo lo que le dije pero cuando la reunión termina ella se acerca a hablar conmigo y posteriormente la pastora Rosy me dice ella ha leído varios de sus libros y vino porque la quería conocer digo yo pero cuando ella está hablando conmigo me dice estoy en un punto crucial de mi vida tengo que tomar una decisión y necesito una mentora para mi llamado wow dije yo y dijo que tenía el deseo de venir acá es una persona prominente están desarrollando ella y su esposo son arquitectos están desarrollando proyectos multimillonarios en la ciudad pero una mujer tan especial ella vivió en Israel siete años habla hebreo tiene hijos allá o sea algo tremendo tenía de Dios que me alaba pero tenemos que observar espiritualmente tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y amados míos cualquier lugar usted no tiene que estar necesariamente en una plataforma predicando en cualquier lugar donde usted va caminando el Espíritu de Dios le puede revelar y mostrar cosas puntuales acerca de de alguien que la palabra de ciencia le puede lo puede desatar y luego el Espíritu de Dios le puede dar a usted una palabra de sabiduría para darle dirección a esa persona de cómo ser libre de cómo de cómo caminar de una manera diferente vaya a Mateo 9 le doy otra instancia en la cual el Señor Jesús usó la palabra de ciencia Mateo 9 verso 2 dice y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y entonces le dijo al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa aquí vemos dos instancias una es en la que el señor Jesús se da cuenta que la parálisis de este muchacho tiene que ver con una vida de pecado y que entonces al ser libre del pecado él iba a ser libre de la parálisis o sea en este caso Jesús no se fue directo a sanar la parálisis sino que primero le dice que es libre de los pecados y la segunda instancia es que dice que Jesús conociendo lo que ellos estaban pensando o sea que también por palabra de ciencia nosotros podemos saber lo que la persona está pensando el otro día en el discipulado que tenemos los días miércoles en Chiquenlima el espíritu del señor me llevó a orar por una mujer que estaba muy necesitada pero luego cuando ya había orado y íbamos casi que a cerrar la reunión entonces me sentí atraída a otra mujer que estaba allí y comencé a orar por ella y después ella llorando me dice y es que usted leyó mis pensamientos no le digo no leo los pensamientos pero qué pasó es que yo le estaba diciendo a Dios porque sólo ora por aquella si yo estoy más necesitada yo necesito que ella venga a orar por mí ella lo estaba diciendo internamente en su corazón pero entonces uno puede conocer lo que la persona está pensando o está sintiendo o está experimentando cuando Dios tiene un propósito de glorificarse a través de ello entonces mis amados y esto esta recomendación es no sólo para los pastores es también para todos los líderes de discipulado necesitamos ser activados en la unción de poder en los dones del Espíritu Santo para ser efectivos en nuestros discipulados el discipulado no es algo teórico el discipulado tiene que ser una impartición de vida tiene que ser para impactar la vida de los nuevos que llegan usted no se va a tener que preocupar ni siquiera de invitar mucha gente porque cuando usted comience a operar en los dones del Espíritu Santo y en la unción de poder la gente misma se va a encargar de hacer la propaganda y todos querrán ir donde las personas están siendo sanadas donde se le da una palabra para dirigir o para ordenar su vida o sea que la clave es llenarnos del Espíritu Santo activarnos si usted quiere póngase a practicar antes si usted quiere sanar a los enfermos y le da penita de empezar en el discipulado váyase por favor a la unidad de cáncer de Leonardo Martínez o de un lugar donde hay personas desahuciadas donde hay personas enfermas y comience a practicar con la unción del Señor y entre más usted lo haga y lo hace con compasión y con un corazón sincero y usted verá que la gente se sana y Dios le comienza a revelar cosas entonces más anhelo usted va a tener de seguir haciéndolo porque ve que es real lo que la Escritura dice es efectivo necesitamos ser menos teóricos y más prácticos más vivenciales que el Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo se manifieste a través nuestro ¿por qué son importantes los dones del Espíritu Santo hoy día? y bueno yo escribí aquí algunas cosas y seguramente hay muchas más pero la primera razón es porque son del Espíritu Santo y ya con eso es suficiente para que sean importantes pero también porque nos lleva a conocer la necesidad de las personas y nosotros estamos aquí en la tierra para saciar las necesidades de las personas que solo en Cristo se pueden saciar porque también va a provocar que los necesitados crean en Cristo Jesús porque los dones espirituales nos proveen revelación para darle dirección a las personas porque los dones del Espíritu Santo son una herramienta poderosa para ganar la nación para Cristo porque el uso de los dones activa a los demás para que los usen porque los dones del Espíritu Santo activa la fe dormida de los incrédulos incluyendo la nuestra ¿verdad? porque los dones del Espíritu Santo cuando los usamos provoca un ambiente sobrenatural y de gratitud cada vez que está ocurriendo un milagro una sanidad una liberación o una palabra específica y exacta hay gratitud en el que la recibe y en los demás hay un ambiente de expectativa porque los dones provocan un ambiente sobrenatural pero también esto genera avivamiento en la iglesia ¿no le parece que son suficientes razones para nosotros ser activados en los dones del Espíritu Santo mis amados? mire yo le aseguro yo le aseguro que cuando nosotros activemos los dones del Espíritu Santo en nosotros y usemos la unción de poder nuestras congregaciones se van a ensanchar se van a multiplicar va a haber un crecimiento a la manera de Dios sin tener que hacer muchas cosas porque ese era el secreto de la iglesia primera allá el apóstol Pedro predicaba y miles se convertían pero la predicación de él iba respaldada con sanidades y milagros y entonces la gente se convertía en gratitud eso es ¿sabe? cuando la unción del Espíritu Santo está operando cuando el poder de Dios está operando usted ni necesita ser llamado la gente corre la gente corre necesitada de Cristo ni necesita estar vaya hermanos una última oportunidad vamos lo estamos esperando el Señor lo está esperando a veces me da no sé qué porque tenemos que estar nosotros como mendigando a ver si quieren a Cristo pero yo creo que cuando la unción del Espíritu está fluyendo y el poder del Espíritu Santo está ministrando ni hay necesidad de decirle a la gente quiere venir o venga la gente corre necesitada desesperada porque necesitan al Señor yo creo que estamos en una época mis amados en que más vale que nos metamos totalmente que nos sumerjamos totalmente en esa unción espiritual donde seremos activados amado yo te vengo a recordar este día que hay un llamado pastoral en tu vida en los dos que no lo olviden ni se acomoden porque el Señor se los ha dicho y se los ha repetido varias veces y es tiempo de comenzar a actuar no esperen a ser ungidos y enviados hay un trabajo que ustedes pueden comenzar a hacer los bendigo bendigo su familia bendigo su casa Padre gracias por la obra poderosa de tu Espíritu Santo gracias Señor porque yo creo que esta es una casa ministerial en donde los dones fluyen en donde los dones Señor no se han perdido están aquí y son activados son activados por el poder de Dios Mauricio viene el Señor mírame a los ojos a recordarte que fuiste apartado desde el vientre de tu madre para servir al Dios todopoderoso para predicar el Evangelio con señales con milagros con prodigios es tu tiempo de levantarte y resplandecer tienes que reconsiderar muchas cosas muchas cosas en tu vida y traerlas al orden de Dios porque el Señor te va a preguntar por todo aquello que Él te dio Padre gracias en el nombre de Jesús gracias Señor por la obra de tus manos por tu maravillosa obra Señor gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu Espíritu Santo gracias Señor lo urdes a través de todo lo que has pasado el Señor activó la fe en tu corazón aprovecha este tiempo de esa fe activada para meterte a niveles más profundos con el Señor para que comiences a hacer uso de la unción del Espíritu Santo en tu vida Padre gracias en el nombre de Jesús por tu obra preciosa y maravillosa muchas gracias y una lana un día Dios te dijo desde que eras jovencita o niña que te usaría para milagros extraordinarios y te vengo y te vengo a recordar esa palabra y decirte que ahora es el tiempo tienes trescientos y pico de muchachos en los cuales puedes imponer tus manos y declarar la palabra y creer en los milagros y aún en los padres de ellos y tuve una visión el otro día que convocabas a las madres de los muchachos para una reunión en este lugar en donde eras tú la que compartía e impactabas el corazón de esas madres de esas mujeres y no pienses que son otros los que lo van a hacer porque la unción ya reposa sobre ti en el nombre de Jesús declaro una activación de todo el poder de Dios que está en ti una activación del poder sobrenatural de Dios en tu vida una activación para este tiempo una vez más te digo morenita delega delega porque estás agotada trabajada con cosas naturales que estás haciendo que otros pueden hacer tu lugar es la presencia del Señor es la intimidad con Dios porque una y otra vez Dios ha dicho que en Jebsivá se verán los milagros todos los días pero necesitas la intimidad y la presencia del amado hay cosas naturales que tú no las vas a resolver porque tu corazón maternal y tu corazón pastoral quisiera resolverle el problema a todos y te estás concentrando en cosas naturales que otros pueden resolver pero tú le has creído al Espíritu Santo de una manera tal que es tan sencillo para ti declarar que un miembro crece es tan sencillo para ti declarar que un muerto resucita esas son las cosas que tienes que estar haciendo en el nombre de Jesús te vas a meter con el Señor un tiempo te vas a encerrar con Dios y cuando salgas de ahí vas a hacer una campaña de sanidades y milagros y mucha gente mucha gente en esa colonia llegará al conocimiento del Señor porque tú vas a ser la predicadora con el respaldo del Señor gracias Espíritu de Dios Rosy en efecto el Señor tiene un lugar más grande para la congregación aunque tenga que separarse la escuela de la congregación pero es necesario un lugar más grande porque el Señor empieza a traer gente totalmente nueva no despreciando lo que hay sino una gente nueva viene y me dirijo a usted mi amada hija porque tiene una palabra que trae unas cirugías profundas al corazón pero en este día declaro que se activa el poder y la unción del Espíritu Santo para producir milagros creativos para producir sanidades extraordinarias y se activa en el nombre de Jesús la palabra de ciencia exacta la revelación porque veo que aunque el Espíritu Santo ha estado dándole la palabra de ciencia a veces ha pensado debe ser mi mente y ha tenido temor de decirlo pero a partir de esta hora declaro que el temor se va y su boca estará abierta para declarar todo lo que el Espíritu Santo diga porque cantidad de mujeres vendrán vendrán a la congregación muy necesitadas y se irán bendecidas y ministradas desato el nuevo local en el nombre de Jesús desato ese nuevo local porque ayer vimos uno que me parecía que era en el nombre de Jesús declaramos que se suelta se suelta y la finanza se suelta y no habrá temor porque cuando tomen la decisión la finanza vendrán la finanza vendrán o en el nombre de Jesús porque la primera razón la primera causa de que existan las congregaciones es para alcanzar las almas necesitadas es para alcanzar a los perdidos en el nombre de Jesús Santo Espíritu de Dios yo quiero llamar a aquellas personas que creen que Dios les ha llamado a hacer evangelismo no importa si personal si en tarima como pero que Dios les ha llamado para compartir a otros el evangelio para que otros crean que Jesús es el Señor vengan por favor los que creen que el Señor les ha hecho ese llamado Padre gracias en el nombre de Jesús entonces la palabra de este día fue primeramente para ustedes Roger Roger tenés que impartirte en otros tenés que reproducirte porque el hecho que no te hayas reproducido es lo que no te suelta tu ministerio así es que necesitas olvidarte de que se te van y tenés que invertirte en otros el Señor te va a poner las personas idóneas ninguno está hecho desde el principio hay que pagar un precio para hacerlo para formarlos pero tenés que invertirte en otros en el nombre de Jesús Espíritu de Dios gracias gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Padre yo declaro en tu nombre en tu nombre declaro Señor una activación del poder del Espíritu Santo en estas personas oh en el nombre de Jesús hay mucho trabajo en el hospital pero más trabajo que con que en los cuerpos es con las almas de las personas no permitas que se mueran sin Cristo no permitas que se vayan sin Cristo oh Ramayso en ti está la palabra está el poder está la autoridad Ramayso seas activada en el nombre de Jesús en el poder de Dios en el nombre de Jesús Padre gracias Padre que la palabra sazonada salga de su boca en el nombre en el nombre de Jesús oh Ramayso y carrababababai cervezo Señor que ella pueda tener claridad de los tiempos el lugar la exactitud la claridad del momento pero que nunca deje de predicar tu palabra en el nombre en el nombre de Jesús y carrababababai hermana Dunia venga por favor yo declaro un despertar en su vida en el nombre de Jesús declaro un despertar para evangelizar a otros con poder con unción en el nombre de Jesús se suelta se suelta el potencial que está dentro se suelta el potencial que hay en usted en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo de Dios muchas gracias oh Ramayso y carrabababai so barabai declaro que se activa por el poder de la palabra todo lo que se durmió todo lo que se adormeció declaro que se activa en el nombre de Jesús un despertar un despertar un despertar porque los pequeños problemas te ahogaron los pequeños problemas te alejaron del propósito pero ahora vengo declarando un despertar espiritual y declaro que se activa el poder del Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo en tu vida en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Señor sean activados sean activados por la palabra sean activados por la palabra activado el propósito la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús declaro un alineamiento de tus pensamientos un ordenamiento de tu vida en el nombre de Jesús que te alineas al propósito eterno que te alineas al orden divino en el nombre de Jesús Padre gracias en el nombre de Jesús gracias Señor se ha activado el poder de Dios se ha activado se ha activado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el poder de Dios se activa se activa el poder de Dios se activa el poder de Dios la unción del Espíritu Santo se activa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor bendita sea bendita seas hija del todopoderoso del altísimo y a mí me sigue viniendo la palabra de las árabes yo no sé por qué en el nombre de Jesús como que Dios no ha terminado con ese capítulo Él sigue insistiendo yo no sé dónde están y dónde las va a encontrar si son de Progreso si son de San Pedro de Lima no lo sé pero sigo con eso y en el nombre de Jesús yo declaro un ordenamiento perfecto en la mente y el corazón de la pastora Abby con el propósito de Dios Señor para que ella sea fructífera en gran manera porque la compasión que ella tiene Señor le ayudará para impartir para ministrar y para que el poder de Dios pueda fluir a través de ella a través de su vida declaro que esa palabra de ciencia que ella opera en usted será más exacta todavía vendrá con autoridad con poder y acompañada de palabra de sabiduría para darle dirección a las personas en el nombre de Jesús declaro la unción de liberación en esta hora en el nombre de Jesús Padre gracias por cada uno gracias Señor gracias Padre bendigo a Ani gracias sea Señor empoderada que sea activada con el poder de Dios sean activados en la unción de poder del Espíritu Santo sean activados en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús el Espíritu Santo de Dios le llene el Espíritu Santo de Dios le llene el Espíritu Santo de Dios le llene en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios operando en tu vida operando en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Este es un nuevo tiempo, una nueva etapa, una nueva dimensión Nueva autoridad del poder, del poder de Dios manifestado La unción poderosa y la exactitud de la palabra de ciencia en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Vengo declarando Señor, que la unción de liberación se hace más fuerte El discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia Se activan en sus vidas, se activan en sus vidas en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, una unción de poder, de autoridad del Espíritu Santo Es activada en esta hora para la obra del ministerio Es activada en el poder del Espíritu Santo En el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No sé si hermanos Samir, hermanas Cintia están aquí En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Yo declaro Señor, que cada vez que él hable tu palabra Señor estará activado el poder tuyo en su vida, en su corazón Y podrá hablar con autoridad y podrá ser testigo De liberación en las personas, en el nombre de Jesús Padre gracias por la vida de José Iben Señor yo declaro que él es un joven lleno de tu presencia De tu Espíritu Santo Y que se activa el poder tuyo en él, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La hermana Silvia Núñez está La hermana Ninfa de Martínez está Todos los que dirigen una obra tenían que haber estado aquí O es que esperan un ángel con trompeta que les diga Tú has sido llamado a predicar el Evangelio Háganse más acá por favor Hulda, seas bendita Seas bendita y seas activada en el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Si Omar y Silvia están Está dando clases Si me la llaman a Silvia por favor Hermana Derby ¿Usted dirige un discipulado en su casa? No Hermana Amparito ¿Quiénes dirigen un discipulado? Bueno, todos los que están enseñando la palabra Ya estarían aquí, amá O el discipulado solo es para convertidos No se permite que lleguen inconversos O sí Sí se permite Ok, entonces ya tendrían que estar aquí A usted ya oré por usted Ya está bien activado Y por su esposa también Si quieren que Pineda cambie Tienen que manifestar el poder de Dios Y los dones del Espíritu Santo Aleluya Y por ustedes tiene que empezar En ustedes tiene que empezar Pineda va a cambiar Va a cambiar Pero por el poder del Espíritu Santo Sabe que el Señor me hablaba algo Y espero que no lo tomen a herejía De que mucho oramos, mucho oramos, mucho oramos Pero poco actuamos Y ya los iba a llamar a ustedes Está bueno orar Pero hay que actuar Ya el Señor Jesús nos envió Ya nos empoderó Ya nos dio autoridad Entonces hay mucho que hacer La oración es la primera etapa Y no esperemos que otros sean los que hagan Lo que ya oramos Sabe, está comprobado Que cuando usted ora por las personas Usted es el más indicado Venga, Yolita Usted es el más indicado Para ir a ministrar a esas personas Por las cuales ora Porque nadie las va a amar O va a tener el corazón correcto Como el que ora por ellas Así que si usted ora mucho Actúe mucho también Hoy es el día Que son soltados, desatados Declaro que se rompe Todo acomodamiento Se rompe todo aquello Que nos ha tenido limitados Todo aquello que nos ha hecho pensar Que solamente es Para seguir edificando Los que ya están Ultra, Merche, Mega, Archie Edificados Tienen suficiente de parte de Dios Para activar a otros Para sanar a otros Para liberar a otros Para dar la palabra a otros En el nombre de Jesús Declaro la autoridad El poder de Dios Son manifestado en sus vidas Son soltados Son activados Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús El poder de Dios Manifiesto El poder de Dios Manifiesto El poder de Dios Declaro una limpieza De tantos números En la cabeza Uy, muchos números Se van, se van, se van, se van Ponga la cabeza en reposo En el Señor Es que yo la veo Que aunque está En cosas del Señor Se le vienen números Y números Y preocupación De que cómo va a cuadrar Las cosas Eso no le compete a usted El Espíritu Santo Se va a encargar Es una mujer de reino Llamada para liberar a otros En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Declaro El poder activado En el nombre de Jesús La unción del Espíritu Santo Fluyendo Para cambiar Para transformar el entorno Comenzando por su casa En el nombre de Jesús Porque la condición de tu casa No puede detener tu ministerio Tienes que empezar por ahí En el nombre de Jesús Activado Activado En el poder de Dios Declaro El reposo sobrenatural En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se levantan En poder En autoridad Señor En el nombre de Jesús Padre gracias Gracias por la vida De este varón Gracias por la vida De su esposa Lo declaro activados En el poder sobrenatural De Dios No sé si siguen haciendo Los tiempos de oración Con sus empleados Manifiesten el poder De Dios En ellos Impártanle Oren por ellos Actívenlos a ellos también En el nombre de Jesús Amparito Declaro que no eres Una maestra de la letra Eres una maestra Del Espíritu Con poder Con autoridad Y rompo esos ciclos Que vienen a tu vida Para decaerte Declaro que no más ciclos No más ciclos Eres activada En el poder Del Espíritu En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro la activación Fuerza, fuerza Fuerza de Dios Sobre ti Veo como un cansancio No solo físico Sino como algo Que le quiere drenar Las fuerzas interiores Por favor Ministrela En el nombre de Jesús Fuerza 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 Rama Y so Declaro la autoridad De Dios En tu vida El poder de Dios El poder de Dios Manifiesto En el nombre de Jesús Padre bendigo El fruto del vientre Los bendigo a todos A los cuatro En el nombre de Jesús Y declaro La manifestación Del poder De la unción De la autoridad Del Espíritu Santo En sus vidas Autoridad Para liberar Para ministrar Para impartir Para sanar En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Y la iglesia Se pone en pie Y comienza A danzar Junto con Con la alabanza Donde quiera que vayas El Señor Tu Dios irá Y yo recibí Hace día Que tú vas a levantar Un disipulado En tu casa En los Estados Unidos Y declaro Que irás No solo con la palabra En tu corazón Sino el poder Y la autoridad Dentro de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Son liberados Son liberados Son liberados 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 del temor Liberados del temor Para que ministres En poder En autoridad En el nombre de Jesús Que fluya En el poder de Dios En el nombre de Jesús Ayer el Señor Me hacía una pregunta Acerca de ustedes Que si estarían listos Para ser enviados A otra nación Y que les Me dijo El Espíritu de Dios Que les pregunte Para que lo mediten Que si no están Demasiado apegados A cosas Naturales Como para hacer Lo que Dios Les pueda indicar En corto tiempo Yo declaro Yo declaro El poder Sobrenatural De Dios En su interior Venga profeta Iona Venga por favor Venga Venga Ramayso Bababa Hoy porque Todo lo anterior Solo era un Entrenamiento Pero han sido Fieles en la casa Han permanecido Oma y so Bababa Sean libres De temor Y lo sobrenatural Hoy se manifiesten Sus vidas En el nombre De Jesús Oma Mamama Mamama Y so Obababa Y cerebebebe Vamos Vamos Alabia al Señor Alabia al Señor Alabia al Señor Porque él es bueno Para siempre Su misericordia En el mar de Galilea En el mar de Galilea Vi la gloria del Señor Le llevaron los enfermos ciegos Cojos sordomudos Los pusieron a sus pies Y los sanó Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré En el mar de Galilea Y la gloria de Jesús Siempre panes Y unos peces Los multiplicó Con creces Y le dio a comer A una gran multitud Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré Yo te glorificaré En el mar de Galilea En el mar de Galilea Vi la gloria del Señor Caminó sobre las aguas Y con solo su palabra La tormenta violenta se calmó Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré Maravilloso Maravilloso Dios poderoso Dios poderoso Yo te glorificaré Y la gloria postrera será Mayor que la primera 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 Maravilloso Dios poderoso Yo te glorificaré 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 Yo te glorificaré, maravilloso, Dios poderoso, yo te glorificaré, yo te glorificaré, yo te glorificaré. Gracias por ver el video.